El siguiente programa es familiar, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable, no contiene escenas de sexo o violencia, contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! 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 Fueron muy creativos, las gracias son para ustedes por estar ahí porque sin ustedes pues aquí no habría nada. Entonces trataremos de ir sacando uno que otro de los mensajes chéveres que llegaron, todos fueron chéveres, los escogeremos así como aleatoriamente para irlos poniendo y compartirlos con ustedes. Empezaremos mañana, mañana vamos a leerlos a ustedes porque estaremos desde la fiesta del libro y pues creo que es una buena ocasión para lanzar esos mensajes al aire. Entonces pues los esperamos también muy conectados. Nos podemos encontrar allá y para conectarnos pues vamos con nuestro video. ¿Cómo sería verdad pensando uno en la vida real una jirafa con el cuello gordo, una jirafa con sobrepeso? Pues es que todos los excesos son como un poco caóticos y no vean en la que se meten estos animales por estar un poquitico pasados de peso. Pues ahí está, la obesidad, menudo problema para estos animales. Tremendo. Y para todos en realidad. Para todos y no solo la obesidad porque es que empieza uno a consultar sobre este tema y no solamente se encuentra con la desnutrición, sino es que la malnutrición, la subnutrición y que esto o eso será lo mismo. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a resolver todas esas inquietudes con nuestra experta de una vez en Paso a Paso que ya está aquí para iniciar con esto. Es nuestra experta pero ejercerá en esta primera parte de vida real porque tuvimos un inconveniente con nuestra invitada que tuvo una urgencia médica. Espero que no haya sido de cuenta del sobrepeso ni de la malnutrición. Pero sí, hoy en horas de la mañana se le presentó algo inesperado, pero la doctora Historias es lo que tiene para compartirnos, para que sintamos un poco esa identificación que es generalmente lo que buscamos en esta sección del programa. Bueno, presentémosla porque es que es una invitada como a la medida de este programa, con unos criterios de peso, es literalmente la que da la talla, así para ponerla. Ella es Adriana Jaramillo, endocrinóloga pediatra del Centro de Obesidad y Dismetabolismo y Deporte de la Clínica de las Américas y además es mamá de Simón y Daniel. Adriana, bienvenida Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hacer entonces de esta primera parte como una contada de historias reales que pasan a diario con los pacientes que consultan, que obviamente tienen historias que compartir con respecto al tema de los niños, que es lo que nos reúne aquí todas las tardes en general de la familia. Leo ya la visitó. Sí, la conocí, tuve la oportunidad y mucho que aprender, mucho que conocer sobre este tema y sobre todo pues tanta experiencia y me imagino que por el consultorio de Adriana habrán pasado de todo tipo de historias. ¿Usted por qué llegó? Yo fui por Miguel, por mi hijo menor, porque en este momento imagino que le pasará a muchos padres difícil el tema de las verduras y las frutas. Empiezan muy animados comiendo algunas frutas y después van comiendo con muy selectivos y verdes solamente las gomitas. Y la camiseta al nacional. No, yo digo, yo tengo y no sé si con la doctora lo podemos empezar a manejar una idea de crear una fábrica, una industria de bombones y de gomitas, de brócoli, espinaca, a ver si así. Pero yo les conté la historia y no la hemos dejado hablar. De las paletas que me llegaron, ¿no? De brócoli, de zanahoria, de remolacha, de... se me fue el nombre de esta... morada. ¿Cómo es la morada? La remolacha. Ah, ya la dije, la remolacha. Y unas combinaciones entre ellas de zanahoria con naranja, con no sé qué. Estaban buscando influenciadores y lo hago a manera de introducción para quienes no la escucharon. Y yo traté, pero sí fui muy honesta y les dije, mira, ustedes deberían ensayar con quienes estén haciendo la transición a la alimentación complementaria. Porque los míos ya quedaron dañados en unas vacaciones en la playa a punta de la campanita de las paletas. O sea, no tengo nada que hacer. Pero bueno, todas esas historias son las que queremos hoy que nos cuentes. Unos llegan, me imagino, con sobrepeso, otros malnutridos, otros desnutridos, otros, en fin, una cantidad de términos que harán la representación de lo que hoy queremos aprender. Historias significativas. Totalmente. Primero que todo, explicarles qué es malnutrición. Porque es que la malnutrición va desde la desnutrición hasta la obesidad y en la mitad la carencia de nutrientes esenciales. Que un niño obeso puede tener carencia de nutrientes y sobre todo micronutrientes o un niño desnutrido también. Entonces, es un abanico enorme y en este tema de nutrición encontramos de todo. Les voy a dar como tres casos muy diferentes. El caso de la familia que iba a venir hoy es algo muy lindo porque la mamá consultó con la niña porque la veía pasada de peso. Pero lo que más le preocupaba es que en la familia habían unos antecedentes familiares de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular. Y ella no quería que su hija fuera a ir tomando esos mismos caminos. Realmente es importantísimo contar con una familia que esté implicada y que tenga ganas de hacer cambios. Porque tú no puedes decirle a un niño, mira, es que tú tienes que comer ensalada al almuerzo, pero es que yo detesto la ensalada, entonces yo no me la como. Porque realmente, como vamos a ver seguramente más adelante, lo que más se copia es lo que se ve de los padres. Entonces, en esta familia fue un trabajo muy bonito porque empezamos a trabajar toda esta parte de cambio de hábitos de alimentación, empezamos a aumentar las horas de ejercicio. Yo siempre les digo, son siete horas a la semana, ojalá una hora al día. Y es muy fácil porque si tú en el recreo te pones a jugar en lugar de estar sentado, pues son media hora que puedes asegurar en el colegio. Y otra media hora que puedes asegurar cuando llegues a casa, patinar, montar en bicicleta, hacer alguna otra actividad. Entonces, con esta niña empezamos a trabajar eso, a cambiar los hábitos de alimentación. Y en este momento es una niña que tiene un peso y una talla normal, incluso ella se emocionó mucho y me dijo, yo quiero ir a ese programa, porque para ella fue un proceso muy bonito. ¿Cuántos años tiene la niña? Diez. Diez. Como hubiéramos traído a la niña. Estaba cambiando su cuerpo y realmente cómo ella se siente más ágil, se siente mucho mejor con la alimentación que lleva. ¿La mamá llegó preocupada o la niña también llegó preocupada? ¿O la niña llegó por la mamá? Generalmente la preocupación es de las mamás, a menos que a veces y sobre todo los adolescentes empiecen a sentir que los discriminan o les empiezan a decir, estás gordito, yo no te quiero en el equipo porque no corres. Entonces, ahí empieza otro problema que es ellos se sienten mal con su cuerpo. Pero cuando están pequeños el interés es más de la mamá y más con miedo un poco a veces cuando hay antecedentes familiares un poquito como malucos en este sentido. ¿Es el origen y la causa de este sobrepeso en esta niña? ¿O tuvo algo que ver con el embarazo? No, esta niña, si mal no recuerdo, pues había tenido un proceso de embarazo y un parto completamente normales. Pero era más el tema de hábitos. En la familia no se habían estructurado desde pequeños unos buenos hábitos. Y si ustedes saben, uno no solamente hereda los genes, uno hereda ese comportamiento aprendido, la forma de cocinar, la forma de comer. Y eso es lo que hace que a ti te genere la enfermedad. Imagínate el gen como un interruptor. Tú puedes hacer que el ambiente que te rodea encienda ese interruptor de ese gen que te va a llevar a una diabetes o a una hipertensión. Pero si tú tienes un ambiente adecuado, tú vas a mantener ese interruptor apagado. Eso en medicina le llamamos epigenética. Y es la capacidad que tiene el ambiente de encender o apagar ciertos genes que tenemos. Y uno de los periodos más importantes para hacer eso es la vida intrauterina, la gestación. Y ahorita en el experto, por supuesto, vamos a ahondar en ello. ¿Qué tiene que ver además la clase de parto? ¿Cómo haya sido el parto? Si el embarazo fue normal o no normal. ¿Cómo afecta esto todo el tema de la alimentación y los buenos hábitos? Porque el interruptor que está encendido es el de la línea telefónica 268-6033. Y ahí está Alejandra, ya mamá de cuatro. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien o no? Bien, Moni, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Bien, gracias. ¿Mamá de cuatro? Sí, mamá de cuatro. ¿Te ha rendido? Ah, me ha rendido. Y con respecto a lo que está hablando la experta, quiero preguntar si yo pidiendo el servicio de ella en la EPS para lo de cambio de hábitos, ¿lo puedo hacer o eso tengo que pagar lo particular? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, yo a mis cuatro hijos los he amamantado, el pequeño apenas tiene un año y solo lactancia exclusiva hasta los seis meses como los otros, ya alimentación complementaria. Y a los seis meses me dijeron que estaba en sobrepeso, que pilas con eso cuando iniciara la alimentación complementaria. La semana pasada estoy en crecimiento y desarrollo con él y me dijeron que ya estaba en abajito de talla, que estaba en el límite de por debajo. Y la otra pregunta es que, por ejemplo, uno ya dice que hace falta motivación, que lo elogenes, una cosa y la otra. Y, por ejemplo, yo vengo, mi mamá es una persona que se cuida mucho en la alimentación y yo desde pequeña he tenido problemas de sobrepeso. Ok, Alejandra, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, la primera respuesta, yo trabajo para la clínica Las Américas, entonces tenemos convenios institucionales y en este momento con el convenio que tenemos es con nueve EPS, pero debe ser remitido a través del médico general o el médico pediatra de la EPS. Las demás EPS no hay convenio con la clínica, pero también hacemos la consulta particular. Bueno, la segunda... Pero si no eres tú, generalmente las EPS prestan este servicio de asesoría nutricional. O sea, deben porque ellos manejan el PIP, que es prevención y promoción. Perfecto. A esto lo deben tener todas las EPS. Clarísimo. Bueno, por el otro lado, felicitarte por lactar a tus hijos. Y me imagino que si tienes cuatro es muy probable que hayas tenido partos vaginales. Esas son dos de las mejores inversiones para el futuro de un niño por el tipo de microflora intestinal que pasa al bebé a través del canal del parto y luego en la lactancia materna. Esto es una cuñita que quiero dar aquí y felicitarte a ti porque eso le va a dar a él menos riesgos de obesidad a ellos, menos riesgo de enfermedades, de autoinmunidad, de alergias. Incluso se ha mostrado menos riesgo de cáncer, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. O sea, el parto vaginal y la lactancia materna es la primera combinación para generar salud. La lactancia materna no genera obesidad, ¿sabes? Ahí hay algo importante. Primero, tu bebé tiene seis meses y si yo te entendí que es una lactancia materna exclusiva. Lo que hay que regular en las lactancias maternas es los momentos de las tomas. O sea, un bebé tiene que tener en cuenta y tiene que comprender que el pecho de la mamá es alimento porque hay muchas mamás que lo utilizan. Se cayó, está llorando, tiene sueño, el pecho. No sé qué tiene, pero no es hambre, pero no lo puedo calmar, el pecho. Entonces, el bebé empieza a tomar el pecho como un chupo, como algo para cálculo. Un entretenedor nomás. Entretenedor. Pero realmente no tiene un componente, no es algo nutricional para él. Entonces, yo siempre les digo a las mamás, desde pequeñitos, empiézale a hablar. Mi amor, te voy a dar el desayuno. Esta es la media mañana, este es el almuerzo, este es el algo, la comida y la merienda. Porque tenemos que tener también un tiempo. La lactancia materna no es a libre demanda, nadie está con la nevera abierta todo el día comiendo a cada ratito. Entonces, a ellos también hay que enseñarles que hay unos horarios, hay unos momentos de alimentación. ¿Siempre que haya sobrepeso o siempre? Siempre, siempre. O sea, tú tienes que tener claro en un bebé que hay un desayuno, una media mañana, un almuerzo, un algo y los bebés... Pero eso se empieza a regular a qué edad, pues porque al comienzo... La capacidad gástrica de un bebé son tres horas. O sea, a las tres horas tienen la barriguita vacía. Entonces, a las tres horas tienen que comer. Obviamente que un bebé recién nacido va a tener varias tomas en la noche. Entonces, pero lo importante es que la gente piensa que porque es un bebé no entiende. Pero son momentos preciosísimos y valiosos para empezar a enseñarles y a transmitirles. A medida que ellos van creciendo, obviamente se van reduciendo las tomas porque la capacidad gástrica aumenta. Entonces, los tiempos de ayuno empiezan a ser más largos. O sea, que paciencia. Todo llega. Dormirán toda la noche. Pero las personas piensan a veces que porque es lactancia materna se los pueden pegar cada 10 minutos. Porque no están haciendo que ese niño sienta hambre para comer y hacen que no identifique el momento de sentir hambre. Lo del crecimiento es importante mirar si se ha ido estancando en el crecimiento. Porque si la curva de crecimiento va hacia abajo, hay que evaluarlo. Y el otro tema que también tu bebé tiene seis meses, pero los niños empiezan a crecer según la talla genética a partir de los dos años. Entonces, cuando no crecen bien antes de los dos años, hay que buscar otro tema diferente. Que esté generando esa falta de crecimiento. Perfecto. Resuelta las dudas, vámonos con la última historia antes del corte. Perfecto. Te voy a contar dos cortitas. Una me llamó mucho la atención y me preocupó mucho. Porque era un niño que tenía un peso completamente normal, una talla normal. Y alguien en el colegio le dijo que estaba obeso. Y el niño se sintió tan mal que empezó a rechazar la comida. Y la mamá estuvo observándolo hasta que dijo, no, yo ya no puedo más con esto. Lo que le gustaba ya no le gusta. Ya no quiere comer nada. Y cuando llegó a consulta, pude reconstruir su gráfica de peso y talla. Y había un estancamiento tremendo en el crecimiento. Y una pérdida de peso acelerada desde hacía más o menos un año. Entonces, ¿qué importante es esto? Un niño que tenía un peso y una talla normal, pero simplemente porque alguien se lo dijo y sentirse mal, empezó a hacer una dieta y autocontrolar sus alimentos. Entonces, esto me asusta mucho porque uno igual que ves la obesidad, ves la desnutrición, ves adolescentes que empiezan a tener trastornos de la conducta alimentaria. O niñas que necesitan un patrón de belleza específico y un porcentaje de grasa para rayarse. Y esto no es nada saludable. Ves cómo interfiere en tiempo de pubertad, no crecen. Y en otros momentos que ya crecieron, pues empieza a haber problemas reales a nivel de la salud. Y otro tema también muy interesante y muy chévere es la moda que hay ahora de que los niños hagan mucho deporte. La verdad es que en Colombia es más el sedentarismo que esto que yo estoy hablando. En los adolescentes solamente el 18% cumple los requerimientos de actividad física al día en Colombia. Esto es de la ENSIN. Pero este pequeño porcentaje de niños que cuando yo hablo de alto rendimiento, quiere decir que entrenan más de 14 horas a la semana. Estos niños no están comiendo de una forma adecuada, no alcanzan los requerimientos nutricionales y no están creciendo. De hecho, en la clínica tenemos 25 niños de alto rendimiento y en todos estamos haciendo intervención, bajando horas de ejercicio y mejorando muchísimo más a nivel de nutrición para que puedan tener un crecimiento correcto. Entonces, lo importante es que todo tiene que estar en un equilibrio. Allá vemos de todo. O sea, vemos desde el niño sano, que la mamá no sabe cómo alimentarlo ni qué darle. Vemos el niño obeso, que necesitamos cambiar y estructurar los hábitos a nivel de toda la familia. Incluso por eso somos grupo multidisciplinario. Y hay un endocrinólogo de adultos que estuvo hace poco con ustedes, el doctor Ricardo Rosero, que es encargado de educar al adulto. Yo educo a los niños, tenemos psicóloga, tenemos médico deportólogo que es Jorge Palacio y la psicóloga Alicia Uribe. Y entre todos empezamos a trabajar un cambio de hábitos de vida. Genial, genial. Importante, la alimentación de la autoestima también tiene que hacer parte de la dieta. Pues seguimos hablando con la doctora Adriana cuando volvamos de la pausa. A la que nos vamos con el dato aquí en Paso a Paso. El dato nos dice que la malnutrición es un problema mundial que va más allá del impacto mediático de la palabra hambre. Las dietas pobres en nutrientes, la falta continuada de unos mínimos energéticos para afrontar su crecimiento y su día a día y enfermedades que dificultan la absorción de vitaminas y minerales son los responsables de una de cada tres muertes infantiles en el mundo. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a 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 Paso Mate un piquito Mate un besito Se la huele el agua 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 Volvemos al experto Después de ver nuestro mamarasi a Matías Que le pedían un beso Pero es que uno trabajando, uno arreglando casa Yo le pido días libres si quiere Si sabe cocinar O sea que me mande lavaje de vida Recuerden enviar sus videos y fotografías A paso a paso a roba telemedellín Hoy hablamos del impacto de la nutrición De los niños desde el momento de la gestación Estamos con la doctora Adriana Y seguimos hablando Recuerden que la línea está abierta 268-6033 Si tienen inquietudes o experiencias para compartir Seguimos hablando pero le damos un giro a nuestra conversación Porque ella nos estaba ilustrando Con tres historias diferentes De tres casos que pueden hablar de Malnutrición, desnutrición y todos los términos Que cuesta un poco interiorizarlos Y ya definimos un poco la malnutrición Finalmente es como la carencia de nutrientes Independientemente del peso Puede haber sobrepeso Puede haber bajo peso Pero no hay nutrientes en ninguno de los dos casos O faltan nutrientes Y ahí hay una malnutrición Hablamos mucho ahora O recientemente con toda esta onda Fit de la que por supuesto hablaremos De la buena y la mala alimentación ¿Eso qué es? ¿Existe una buena, una mala? ¿Hay una cosa neutra? ¿O dónde nos encontramos? ¿Para poderla definir? A ver, yo pienso que nos hemos olvidado mucho De lo natural, de lo esencial Las encuestas nutricionales en Colombia Muestran que cada vez las familias Se reúnen menos a comer Y cada vez se producen o se preparan Menos alimentos en la casa La buena alimentación yo pienso Que es la que preparamos O sea, la que utilizamos ingredientes Que tenemos en nuestra cocina Que tenemos en las huertas Pues Colombia es uno de los mayores exportadores De frutas y verduras Y es increíble Que nosotros en la población En Colombia Comamos tan pocas frutas y verduras Entonces una buena nutrición Es la que se basa en productos Ojalá hechos en casa En casa de Herrero ¿Hasta dónde pan? O menos Total Y donde la fruta y la verdura Tengan un protagonismo Porque realmente Las vemos cada vez más desplazadas En lugar de tener un primer puesto En la canasta familiar O sea, no paquetes Para ponerlo en términos prácticos Pues mira, yo siempre digo Uno no puede vivir uno en una burbuja ¿Cierto? Pero también les digo a las mamás Entre mejor O sea, entre más usted pueda preparar La lonchera de su hijo Fantástico Y no son cosas difíciles Tú puedes cambiar Un paquete de Mecato Por unas crispetas Que haces en la casa Por un pancake Que le puedes hacer Y meter en la lonchera a tu hijo Incluirlos a ellos En el momento de cocinar Es fantástico Porque ellos van aprendiendo ingredientes Cómo se preparan las cosas Y como tú hablabas Hay ingredientes Como frutas y verduras Que puedes incluir en la preparación Hay un brownie delicioso Que se hace con banano Con aguacate Con cacao Con ágave Y con harina de almendras Y ahí estás poniendo Verduras y frutas Pero si ellos lo ven Lo preparan Luego se lo comen Y esto sabe rico Pues más fácil El día que le den un aguacate O un banano Se los va a comer Yo le he comprobado Cuando uno los invita a cocinar Se motivan más a comer Total Eso es importantísimo Entonces yo pienso Que la buena nutrición Es la que nace desde la casa La que enseñamos Desde el núcleo familiar Y si miramos tiempos atrás Esto era lo que pasaba Las mamás estaban en casa Cocinaban Había la receta de la abuela Ahora lastimosamente Cada vez estamos menos en casa Menos cocinamos Más comidas rápidas Y yo creo que Esa es una mala nutrición Cuando comemos todo el tiempo Por fuera O nos alimentamos De puros paquetes Porque no hay tiempo De hacer nada Puro abre fácil Y hágalo rápido Así es Ok Nuestro tema de hoy Es el impacto De la nutrición En los niños Desde la gestación ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cuál es nuestra responsabilidad Durante la gestación? ¿Y qué les toca A estos? A llevar Llevar la fruta Llevar la fruta Aunque sea mercado Pues mira El impacto De la alimentación Lo tenemos incluso Antes de gestar un bebé Tanto el hombre Como la mujer Y hay estudios Que lo demuestran O sea ¿Por qué? Por lo que te estaba explicando Los cambios epigenéticos Y los genes Que transmitimos a los niños Hay un estudio muy bonito Que compara La dieta occidental Que la dieta occidental Está rica En carnes rojas En grasas En carbohidratos refinados O sea El pan El arroz La papa Y la compara Con la dieta mediterránea Que es una dieta Donde hay más pescado Más fruta Más verdura Grasas saludables Como el aceite de oliva Y mira Los niveles En sangre De la mamá En embarazo Luego en la sangre De cordón Y del bebé Cuando nace De unos factores Que miden inflamación Esos mismos factores Que miden inflamación Son el riesgo De enfermedad cardiovascular De diabetes Incluso de cáncer Y se encuentra Que las mujeres Que consumen Dieta occidental Tienen valores Más altos De estos factores Inflamatorios Que las que consumen Una dieta mediterránea Entonces mira Que ahí Podemos ver Que si hay un impacto En lo que se está comiendo También hay algo Muy bonito Que es lo que la mamá Come durante el embarazo Va a ayudar al niño Cuando empiece Una alimentación complementaria A aceptar mejor Los alimentos Es como si se transmitiera Como ese chip De que cuando Exactamente Probé la fruta Me gustó Mi mamá comía fruta Probé la verdura Me gustó Desde la gestación También estoy comiendo Verdura Y también en la parte De la lactancia materna También esos sabores Pasan Y es para un niño Muchísimo más fácil Aceptar esos sabores Que los que Tienen mamás Pues que nunca Comieron O comieron muy pocas Frutas y verduras Durante la gestación Vea usted Muy bien Mayra está con nosotros En la línea Mamá de Maximiliano Mayra bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Mayra ¿Qué edad tiene Maximiliano? Maximiliano Tiene 16 meses Perfecto ¿Y cuál es tu experiencia O tu inquietud Mayra? Adelante Mi experiencia Pues mi hijo come todo Como dijo la doctora Pues desde que uno Come en el embarazo Entonces yo creo Que por eso Mi hijo come de todo Porque para ese muchacho No hay comida mala Sí Qué bueno Qué bueno Sí, sí Pero tengo una inquietud Porque es que A ver Yo soy bajita de peso De perdón De estatura Y entonces lo llevo A control y desarrollo Y me dicen De que a mi bebé Me le hace falta Crecimiento Que está debajo Del crecimiento Del bebé Entonces me tiene Como preocupado Porque igual Yo digo Pues si yo soy bajita Mi familia es bajita El papá de Maximiliano También es bajito No sé qué hacer Para que mi hijo crezca Sí, no podemos esperar Pues Mira Pero ya con el nombre Empezó bien Porque llama Maximiliano Ahí va bien Con el nombre No, mira Lo que pasa es que Lo más importante En un niño No es el percentil En el que está Sino que siga Un mismo percentil Y no todos los niños Tienen que crecer En el percentil 50 Así de sencillo Qué buena explicación Ni en el 50 Ni por encima del 50 O sea Si nosotros somos bajitos Recuerda que Que la talla De los papás Y el percentil genético Se empieza a ver más A partir de los dos añitos Pero si tu hijo Siempre ha crecido Por un mismo percentil Y ese percentil No está por debajo Del percentil 3 Tranquila Se va haciendo control Y si Es una preocupación Para tu pediatra A los dos años Es importante Hacer una cita Con el endocrinólogo pediatra ¿Qué es eso del percentil? El percentil Las gráficas de crecimiento Hay unas líneas Entonces el percentil 50 Lo sabemos todos Que es donde debe estar El 50% de la población De ahí para abajo Está el percentil 25 El 10 El 3 Y de ahí para arriba Está el 75 El 80 El 90 Entonces los que están Por encima De un percentil 50 Son niños que son muy altos Y los que están Por debajo del percentil 50 Son niños que son más bajitos Pero nosotros Los pediatras Tenemos un punto Por el cual decimos Si está por debajo de ahí Ojo Porque si es Una talla muy baja Entonces yo creo Que lo más importante No es En qué percentil está Si no Si crece Por el mismo percentil Y no ha bajado O sea si la velocidad En la que crece Que esto lo debemos hacer Los pediatras Evaluar la velocidad De crecimiento del niño Es correcta Para la edad que él tiene Ok Eso está clarísimo Así como los niños Heredan ese gusto Por la fruta O esa memoria De la mamá O de sus padres También pueden heredar Las deficiencias De la alimentación Ese déficit nutricional O el gusto Por el chicharrón Los chocolates Los postres Y demás La nutrición En la mamá Es fundamental O sea Tenemos un problema En Colombia Y es el bajo peso Al nacer Y lo más preocupante Es que el bajo peso Al nacer Ha ido aumentando En el 2005 Que teníamos también Una encuesta nutricional De salud Era el 5% Y en este momento En el 2010 Que es el último Que el reporte Que tenemos Está en un 7.2% El bajo peso Al nacer Y eso que hay Un subregistro grande ¿Por qué se da esto? Porque no hay Una buena nutrición En la mamá Puede haber también Mamás que tengan Una enfermedad crónica Que hagan que su bebé No crezca bien Un problema placentario Un problema genético Pero en Colombia Es muy importante El problema De la malnutrición De la gestante Si hay un déficit De hierro En la mamá Si hay un déficit De yodo De vitamina D Absolutamente todo Se pasa a ese bebé Toda la beneficiencia Que vale eso No aclarar Que la malnutrición De la mamá No es solamente En madres obesas Ya aclaramos el término También hay malnutrición En madres de bajo peso Al iniciar su embarazo Así es Hay un peso Que cuando una mujer Está en embarazo Su ginecólogo le dice Tú tienes un peso normal Debes aumentar Más o menos tanto Para que haya un crecimiento Adecuado a tu bebé Si tienes una obesidad Un sobrepeso Obviamente el aumento De peso en esa mamá Debe ser menor Y si está la mamá En unos estados Pues de malnutrición O de bajo peso Pues esa mamá Tiene que aumentar Más peso en la gestación Hay una pregunta Que me parece clave Que por supuesto Las elaboramos Con base en la información Pues que nos mandaste Que leímos Y demás Pero esto habla De los efectos positivos Y negativos Porque se dan Para ambas partes Que puede tener un niño A mediano Corto y largo plazo Porque es que siempre Nos concentramos en el ahora Entonces claro Ahora está En un percentil bajo En un percentil alto O está en la mediana Que llaman ustedes Pero que pasa En unos años Cómo impactan Esos hábitos De ahora Cuando él ya sea adolescente Cuando sea un adulto Cuando quiera ser papá Porque como eso Lo vemos por allá Tan lejos Entonces pues nos preocupamos Es por el aquí y el ahora Y no pues está bien Está gordito Está cachetoncito Ahí va creciendo Mi muchacho Pero descuidamos Los hábitos Sí Mira hay varias cosas Una Los primeros Seis años de edad Son básicos Porque el niño Está en modo rec O sea es un Es un cassette Que está virgen Y está grabando Copiando Lo que ve Lo que oye Y lo más importante El ejemplo de los papás Hay un estudio muy bonito Que se hizo en Alemania Con una corte Grandísima de personas Donde vieron Desde el nacimiento Hasta la adolescencia En qué momento El peso de ese niño Tenía una implicación Para el peso A los 14 años Y se dieron cuenta Que a los 7 años Era el momento clave O sea si un niño Tenía un peso normal A los 7 años El porcentaje Que iban a ser Obesos O con sobrepeso A los 14 años Era solo el 2% Mientras que si había obesidad Nos aumentaba El 80% Entonces ¿Cómo es importante Este tiempo Para generar hábitos De vida saludables? Si un niño En sus primeros 7 años Aprende a comer De forma saludable A comer frutas A comer verduras Es un niño Que ya copió Ya grabó Y así tenga periodos En que diga Ya no quiero Me aburrí Ese niño Va a volver a comer El de Leo No come ni frutas Ni verduras Pero ¿Basta con que se coman Uno o el otro? Es que la pelea Y el dolor de cabeza Es ese A ver Yo siempre digo Bueno Empezamos siendo principiantes Y la idea Es llegar a ser avanzados Tú no puedes Pretender que un niño Que no come frutas Y verduras Al mes que lo vuelvas a ver Este comiendo frutas Y verduras Entonces la idea Es negociar Sabres adquiridos Y mirar como Por ejemplo El huevo en el desayuno Es un momento Fantástico De incluir El huevo con tomate El huevo con cebolla Yo a veces les digo Ráyalo Un momento ¿Cómo que en el desayuno? En el desayuno Al almuerzo A la comida Yo no sé ¿Qué hacen los mamás Que no les gusta el huevo? No Si no les gusta el huevo Pues mira La verdura Tiene muchas presentaciones Puede ser una crema De verduras Puede ser verdura salteada Que todos dicen A mí me encanta El arroz chino Pero no me gustan las verduras O me encanta el guacamole Pero no me gusta el aguacate Entonces es empezar A negociar con ellos Porque por ejemplo Una cebolla cruda Hasta a los adultos Nos cuesta Pero una crema de cebolla Es deliciosa Total Y con queso O sea Es la forma De preparar los alimentos Disfrazarla pues Inicialmente Podríamos decirlo así Por ahí vamos Inicialmente Pero si tú Por ejemplo Lo que estábamos hablando Te pones a cocinar con ellos Y ellos ya ven Que eso está ahí metido Y que sabe delicioso Se van a aventurar A probar La fruta O la aventura sola Al menos a probar Es que es un rollo Que pruebe Ese es el primer paso Eso es lo difícil Pero la que ya probó Y sabe cómo es Es Vanessa Que ya está aquí Con nosotros En la línea mamá De Amelia Vanessa Bienvenida ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bien y ustedes? Muy bien Vanessa ¿Qué edad tiene Amelia? Tiene 26 meses Perfecto Te escuchamos ¿Cuál es tu pregunta? Yo tengo una pregunta Y es la siguiente Desde que mi hija nació Siempre me han dicho Que ella ha estado Como al límite Del riesgo De sobrepeso Siempre le he tratado De controlar mucho La comida He aprendido A hacer hasta panqueques De avena Para poder Que ella coma Saludablemente Pero no He podido Como satisfacer Al pediatra O al nutricionista Porque siempre me dice Está sobrepeso Y eso es algo Muy preocupante Estoy nerviosa En la última consulta De crecimiento De nutrición El nutricionista Me dijo Que no le volviera A dar sopa Entonces es algo Que un niño Se come En un momentico Tiene verduras Tiene su porción De carne Y me dice Que no le vuelva A dar sopa Entonces Yo en el momento ¿Qué hago ahí? Si es lo único Que ella me va a comer Completo Porque ella no es Que coma mucho arroz Come de vez en cuando Ensalada El aguacate Se lo trituro Para que ella Se lo coma Come Lo que le encanta Es comer Huevo con hogado Ella se lo puede comer Solo no se lo come Le pongo siempre Huevito con hogado Pero me deja preocupada Lo de la sopa Me dicen que no le vuelva A dar sopa Ok Vanessa Muchísimas gracias Bueno Vanessa Mira yo pienso Que hay dos momentos En que son muy útiles La sopa El primer momento Es cuando los bebés Están empezando Un proceso De aprendizaje De alimentación O una alimentación Complementaria Que incluso yo les recomiendo A las mamás Que no la trituren demasiado Para que el bebé Empiece a sentir texturas Y la segunda etapa Es en el niño Que no come nada De verduras Y que va a empezar A probarlas Aunque sea con una crema De verduras Es verdad Que es muy importante Que los niños Mastiquen Eso es fundamental Y que tengan Otras alternativas En el plato Y que ellos entiendan Que la verdura También puede ir ahí Y que en lugar De ponerle el brócoli En la sopa Es importante Que se lo pongas En un placo Y que ella lo coja Y se lo coma Porque lo que te está pasando Con tu niña Es que ella es la que decide Lo que está comiendo Y casi que Por lo que entiendo Lo que se come bien En la sopa Entonces tú le metes De todo La licúas Pero es que ella ya tiene Dos años Y es una niña Que debe ir al jardín Que debe estar socializando Que debe comer otras cosas Y otras texturas Y eso puede ser un factor Que te está haciendo Que tu chiquita Esté aumentando de peso No tengas miedo O sea Ella no se va a morir De hambre Y eso lo has escuchado mucho Porque a veces lo decimos Pero no lo decimos Por mal Sino porque los niños Cuando sienten hambre Comen Entonces si ella sabe Que se te puede ranchar a ti Y que si no le das la sopa No come Entonces tú no vas a poder Porque te da una tristeza Que pobrecita La niña no va a comer nada Y llegas con la sopa No La idea es que te aguantes Y le digas Mi amor Esto es lo que hay Que debe haber Lo mismo que comen todos en casa En porciones más pequeñas Para ella Y ella que va a pasar Pues se va a dar cuenta Que esto va en serio Si yo hago pataleta No me traen la sopa Sino que me tengo que comer Lo que hay en casa Vas a ver Que va a empezar a comer mejor Va a masticar Que eso es importantísimo Se va a demorar más comiendo Va a quedar saciada Más rápido Y te va a ir muchísimo mejor A propósito de Estés tranquila Que no se va a morir de hambre Hablemos de los periodos De inapetencia Que a las mamás Tanto nos angustia Total Los niños tienen Periodos de crecimiento Lento y rápidos Nosotros los adultos No los tenemos Con razón Nunca me hagan apetencia A menos que estés Con un estrés terrible Una depresión Que te vas para uno O para el otro lado Pero los niños Son El cuerpo del niño Es lo más sabio Los papás No los tiramos Porque no los sabemos Escuchar Y si todos Los que tienen hijos Se van a dar cuenta Que ellos tienen momentos En que uno dice Dios mío Se va a comer el mundo Y hay otros momentos En que dicen Este niño está súper desganado El cuerpo se regula O sea En momentos de crecimiento rápido Piden más Más Porque el cuerpo está En un metabolismo acelerado Y tienen que comer Pero en tiempos De crecimiento lento No necesitan Tanta energía Tantas calorías Y el mismo cuerpo Regula el apetito Somos nosotros Los que no una cucharada más Hasta que no te lo acabes No te paras de la mesa Pero como identificar Ese límite Porque claro Es angustiante Entre me estoy ranchando Porque de verdad No quiero comer O si están en algunas edades específicas Exacto Porque ves que el niño Crece perfectamente Y tiene un peso Que va aumentando perfectamente O sea No hay ningún riesgo No ha bajado de peso No ha bajado de talla El niño está creciendo fenomenal Le va bien en el colegio Es un niño alegre Que juega Que no tiene ninguna dificultad Y obviamente No estoy diciendo Que es que Es el niño que nunca me come Porque ahí también Tenemos que mirar Un trasfondo Supremamente importante Y es como es la relación De la comida Con el niño Del niño Con la comida Porque Les cuento Aunque no estamos hablando De casos de pacientes Pero es frecuente Que te consulte la mamá La niña no me come Y puede pasar el día entero Sin comer Entonces tú empiezas A indajar un poquito Y les preguntas Bueno ¿Cómo fue ese primer paso? ¿Cómo fue ese primer momento? Y contacto Con la alimentación complementaria Entonces te encuentras Que el papá Es un maniático del orden Y que se desesperaba Cuando la niña Empezaba a comer con la mano Y a tirar comida Por todas partes Y se regaba el plato encima Entonces el papá Empezaba a gritar ¿Y qué es esto? ¿Y por qué estás ensuciando todo? Y coge el cubierto Entonces ¿Qué copia la niña? O el niño En este momento Es horrible O sea Aquí me regañan Aquí me pegan Comer es maluquísimo Entonces ellos empiezan A hacer un rechazo emocional A la comida Y si aparte van creciendo Y la mamá es la A ver aquí no te paras Hasta que no acabas Entonces se refuerza eso Y ahí realmente Hay que hacer una intervención Primero en los papás Porque hay que quitar Ese trauma Que tiene el niño Con los alimentos Y con la comida Lo tocamos muy por encimita Pero me parece importante Que nos detengamos En el tipo de parto ¿Cómo afecta ¿Cómo es que afecta esto? La nutrición De los niños Y su sano desarrollo No solamente la nutrición Sino que afecta todo Nosotros tenemos Más bacterias Que células En el cuerpo En el tracto gastrointestinal Y la salud gastrointestinal Es fundamental Y ahora Cada vez más Se le está prestando La atención Al microbioma intestinal A las bacterias Que tenemos Y que sean bacterias buenas Y no bacterias malas Entonces En el momento En que un bebé Pasa por el canal Del parto Obtiene bacterias De el recto Y de la vagina De la mamá Y esas bacterias Van a colonizar El tracto gastrointestinal Y se ha visto Que los niños Que nacen por parto vaginal A comparación De los que nacen Por cesárea Tienen menor riesgo De infecciones Sobre todo Esos primeros años De vida Que los niños Se mantienen Con otitis Con sinusitis Con amigdalitis Esa colonización Por esas bacterias Apoya todo Ese sistema inmune Lo mismo A la hora De la digestión De las deposiciones O sea Eso tiene que ver Con un montón De cosas Incluso En Inglaterra Hicieron un estudio Y en los niños Que nacían por cesárea Pues porque Tenía que nacer Por cesárea Por complicaciones En el parto Tomaban una gasa Y cogían secreciones De la mamá Y las ponían En la nariz Y en la boca Del bebé Y se daban cuenta Que pasados unos meses Tenían la flora Muy parecida A los niños Que habían nacido Por parto vaginal Mientras que Los que nacen Por cesárea Tienen la flora Del quirófano Y de las manos De la persona Que lo atendió Pero para tranquilidad De todos Sobreviven Los cesárea Total Entonces Por eso yo digo Tampoco se van a hablar Tenemos dos oportunidades Me da mi hijo A buscar el pañito Para la flora La flora ¿Dónde hay flora? ¿Dónde hay flora? La vemos en la cara Con flora En Inglaterra Muy bien Colombia nunca Nos vamos a ir Al corte nuevamente Con otro dato interesante A propósito De nuestro tema Y al regreso Entraremos Con nuestra práctica Para presentar Estos súper libros Que hay aquí Sobre Pues que nos van a ayudar A los papás A enseñar hábitos saludables De una manera más agradable Hacemos introducción A la fiesta del libro Y resolvemos dudas De los televidentes Y ya volvemos Nos vamos con nuestro dato A la pausa Que dice A veces Se dice En sentido figurado Que la malnutrición Es casi una enfermedad Hereditaria Realmente no se transmite A través de nuestros genes Pero tiene un impacto Tan dramático En el desarrollo De una persona Que consigue saltar Generaciones Y perpetuar El ciclo de malnutrición Enfermedad Y pobreza De padres a hijos Ya volvemos Vamos a paso a paso Estás viendo Paso a paso Sebastián y Luciana Están en nuestro Mámarasí De paso a paso Vamos a preguntar Importantísimo El niño bajo Para la edad estacional O pequeño Para la edad estacional Debe crecer despacio Súper importante La ganancia Y recuperación De peso Deben ser lenta Se ha visto Una asociación Entre una ganancia Rápida En los seis primeros Años de edad Con obesidad Diabetes Hipertensión Enfermedad Cardiometabólica Lento pero seguro Como dice el dicho Exactamente O sea que no te preocupes Desde que no le falte Nada a tu hijo A nivel nutricional Ya tienes tu seguimiento Con la nutricionista Pero el yogur Si toma mucho yogur Si estriñe Entonces Y mira las frutas Que come Y las verduras Porque hay unas frutas Y unas verduras Que tienen más fibra Y otras por el contrario Que se utilizan Cuando hay una gastroenteritis Para amarrar Como decimos coloquialmente Ok Resuelta la duda Creo que ya las otras Las resolvimos A lo largo del programa Los libros Por favor Que están hermosos Súper bonitos Y a propósito De lo que dice la doctora Por ejemplo Este libro Que es Secretos de superhéroes De hablando de las frutas Dice precisamente eso Que el poder de las frutas Por ejemplo Si te duele la barriga Y no puedes hacer popó Come frutas con fibra Como el mango La granadilla La papaya Y la niña Son la piña Para la niña Si tienes diarrea Come manzana Pera y banano Si vas a hacer deporte Prepárate antes Con una manzana Una pera Uvas Moras Fresas Que te llenaran de energía Un libro Dirigido a los papás Para que le enseñemos A los niños a comer Y además Habla de los secretos De superhéroes Que nos dan las frutas Y las verduras Me encanta Las frutas Se relacionan Con las vitaminas Y las verduras Se relacionan Con los minerales Leo déjelo quieto Pues ya Que están ahí Con esa cámara Ah es que Están aquí Allá ¿Cuál? ¿Cuál? Esta? Esta Esta Luego la padele Los cuadritos Al superhéroe Es que dice ¿Qué superpoderes quieres tener? Y te recomiendan La fruta Y la verdura Genial Está genial Porque sí Está Pues por lo menos El mío Está en superhéroado Entonces necesito aprovechar La ventana de oportunidad Para que liguemos Estos temas De paso a paso Se consiguen Les vamos a poner El dato En nuestras redes Para que averigüen Por estos libros Que están la verdad Muy bien escritos Muy bien dateados Muy completos Y pues Sembremos hábitos saludables En nuestros hijos Que además Van a nutrir Un fondo especial Para programas relacionados Con la obesidad De niños y adolescentes Una obra patrocinada Por la Fundación Las Américas Está genial Muchísimas gracias Doc Muchas gracias a ustedes Encantada de estar aquí Que vuelva por aquí A ver si aprendemos A comer alguna vez Porque tanta enfermedad Y tanta vaina Tiene el origen En la alimentación Sin duda Nos volvemos a encontrar Mañana desde la fiesta del libro Los que quieran ir por allá Los esperamos Y los que no A las dos En sus pantallas Chao 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 Nos vemos mañana Chau